Ahora que somos menos, ¿qué les parece si jugamos el juego de las llaves? ¿Qué es un juego de las llaves? A lo mejor sería demostrarlo toda la práctica, ¿no? No. Si queremos hacer crecer este negocio, nos tenemos que tomar las cosas muy en serio. Tal vez tener un lugar de fijo. Fiestas. Diversión. Un lugar solo para adultos. Va a ser un suceso. ¡Cállate! Esa Carmen es intensa, es muy intensa. Vivamos semanas sin follar, solo piensas en el trabajo. Rompan la rutina. No desaprovechen el tener nuevas experiencias. A veces las parejas tienen que separarse por un tiempo. Esas decisiones se toman así, sin pensarlo. Nuestro matrimonio se está yendo a la mierda. Aquí no hay buenos ni malos. ¿Tú qué quieres? ¿Quieres coger? Mejor. Sí, mejor, mejor. Me importa que estemos bien y salgamos adelante. Esto es así como nuevo, o sea, territorio desconocido. La pregunta es, ¿o volveríamos a hacer? Te aseguro que el matrimonio separa más parejas que un juego de las llaves. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.